A continuación vamos a hablar del comunicado oficial del Barcelona sobre un nuevo lesionado, vamos a ver como Xavi está presionando a la Secretaría Técnica por varios asuntos de la primera plantilla y más noticias del Barça, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar del comunicado oficial del Barcelona que confirma la lesión de Gerard Piqué. Malas noticias en el FC Barcelona, este viernes se ha anunciado la lesión de Gerard Piqué quien solo pudo jugar 23 minutos del partido de ida de los cuartos de final de la Europa League contra el Eintracht, el central sintió un pinchazo tras un resbalón y pidió el cambio de inmediato, ahora se han confirmado las malas noticias minutos después de que Piqué abandonara el campo, el Barça confirmaba en sus redes sociales que tenía molestias en el aductor del muslo izquierdo, pero que las pruebas a las que iba a ser sometido determinarían el alcance de la lesión. Los servicios médicos después de una examinación exhaustiva han llegado a la conclusión de que padece una tendinopatía, las pruebas realizadas esta tarde han confirmado que el jugador del primer equipo Gerard Piqué tiene una tendinopatía del aductor largo del muslo izquierdo, es baja y su evolución marcará su disponibilidad, ha sido el comunicado con el que el conjunto culé ha confirmado la baja del central catalán de 35 años. El Barça no ha dado un tiempo estimado de baja y las alarmas están encendidas, puesto según ha develado Xavi Hernández, Piqué llevaba bastante tiempo jugando con molestias y ante el Eintracht no aguantó más y terminó rompiéndose. El catalán viene siendo uno de los pilares del planteamiento azulgrana y será una baja muy sensible. Suma hasta ahora 38 partidos entre todas las competiciones y a sus 35 vive en un estado de forma excepcional. El caso es que Gerard Piqué no estará con toda seguridad en el partido de este domingo en el Ciutat de Valencia por la 31ª jornada de la Liga Santander. Es duda para el choque contra el Frankfurt en la vuelta de los cuartos de final de Europa League y allí Xavi tendrá que mover su pizarra. Por tanto, esta es la lesión que tiene Gerard Piqué. Vamos ahora a hablar de Xavi que está presionando a la Secretaría Técnica por varios temas pendientes de la primera plantilla. El Barcelona con apenas tiempo para descansar después del empate a uno contra el Eintracht en los cuartos de la Europa League ya piensa en su próximo compromiso doméstico este domingo ante el Levante en el Ciutat de Valencia, mientras los azulgrana buscan el cetro europeo y acechar al Real Madrid en Liga. La Secretaría Técnica del Camp Nou echa humo en todos los ámbitos. Llegadas, salidas y renovaciones. En el último apartado hay tres nombres a destacar. Los de Guzmán Dembélé, Ronald Araugo y Gabi. El que parece actualmente más cerca de estampar su firma es el Charrúa, que se vinculará al Barça hasta 2026 y contará con una cláusula de mil millones. Por otro lado, el caso del francés está siendo mucho más complejo. Pese a que hubo acercamiento en las últimas fechas entre el representante Moussa Sissoko y Matteo Alemani, director deportivo, las posturas siguen muy alejadas. Gabi, mientras, espera a que se resuelva lo de Araugo para poder concretar su renovación. La joven estrella culé incluso llegó a molestarse con la directiva por el atasco en sus negociaciones, aunque eso no ha hecho peligrar su continuidad. En todas estas operaciones hay un común denominador, Xavi Hernández. El Egarén se considera a los tres futbolistas piezas claves para su proyecto en la ciudad condal. Para Dembélé, habló personalmente con Laporta, Jordi Cruyff y Alemani, según contó Az, para convencerlos de que se sentaran a hablar con el agente del galo. Agitó también a la directiva para zanjar los culebrones de Araujo y Gabi, piedras angulares en su esquema. Xavi tendrá gran parte de culpa si todas las conversaciones acaban en buen puerto. Se ha implicado con su club y sus preferencias de cara al futuro las tiene claras. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de Carles Aleña sobre Xavi Hernández. A Carles Aleña se le puede considerar uno de esos canteranos que nunca terminó de cuajar en el FC Barcelona. Pese a que apuntaba maneras para ganarse un hueco en el centro del campo, su intermitencia terminó por pasarle factura. Sin embargo, el buen sabor de boca que dejó en la masia lo convierten en un futbolista perfectamente valedor para hablar de la actualidad azulgrana. Así lo hizo durante el programa a diario de Radio Marca, enfatizando en la figura de Xavi Hernández. Me hubiera gustado que me entrenara porque es mi ídolo de pequeño, mi referente. Le deseo lo mejor, que le vaya genial. Ya se está viendo reflejado en su juego. Pienso que va a ser el próximo mejor entrenador del mundo, señaló el jugador de Getafe. También comentó lo a gusto que se siente en el sur de Madrid. Cuando firmé lo dije, que necesitaba algo de estabilidad en mi carrera, sentirme importante y el Getafe me lo dio en este proyecto. Estoy muy feliz con la gente, con los compañeros, por cómo me tratan. Vamos a hablar ahora, en este caso, de uno de los cedidos del Barcelona, esta temporada del portugués, Francisco Trincao. El FC Barcelona se encuentra planificando la temporada siguiente y necesita resolver algunas salidas para sumar algo de dinero a sus arcas y liberar masa salarial con el fin de hacer espacio en los nuevos fichajes. El caso de Francisco Trincao es uno de los asuntos pendientes, pero desde la entidad catalana prefieren un traspaso que una sesión del portugués. Sin embargo, el interés del Sporting de Lisboa es totalmente opuesto. De acuerdo con Ojovo, los portugueses le quieren en calidad de cedido, por lo que solicitarán el debido trámite al equipo azulgrana. Además, el atacante desea ver más minutos de juego, especialmente si se trata de un equipo en el que pueda jugar la Champions, como en el caso de los lisboetas. Los leones son segundos en el torneo luso y con ello la posibilidad para Trincao estaría abierta, incluso a pesar de sentirse bien en el Warhampton, donde se encuentra a préstamo. Asimismo, participar en un torneo internacional de élite le haría elegible para la selección de Portugal, que viene de obtener su plaza a Copa del Mundo en la repesca ante Macedonia del Norte. Después de su llegada a la ciudad con Dal por 31 millones de euros en 2020, el rendimiento del portugués le llevó a una sesión en busca de más apariciones sobre el césped. En el acuerdo con el Warhampton, está contemplado su traspaso en verano, pero la incertidumbre se mantiene y el extremo desea incorporarse a las filas del Sporting. Asimismo, el Barcelona tiene necesidades económicas con miras a la ventana estival de pases. Por ello, en caso de que los lisboetas no accedan a realizar el traspaso, la entidad catalana intentaría negociar la posibilidad de que el Sporting se haga cargo de la totalidad de su ficha. La sesión tampoco vendría mal al Barça si Trincao disputa el Mundial de Qatar y eleva su valor de mercado. Y ya para acabar, vamos a hablar del nuevo look de Memphis Depay. Memphis volvió a los entrenamientos con el Barça tras sufrir una sobrecarga en semimembranoso del muslo izquierdo, que le impidió disputar el partido frente al Eintracht de Frankfurt en la Europa League. El neerlandés volvió a entrenar en la ciudad deportiva Joan Gamper con el resto de sus compañeros, apareciendo en escena con un nuevo look. El jugador decidió afeitarse la barba y salir al terreno de juego para entrenarse con el resto de sus compañeros. La cuenta oficial del club culés subió una foto a su perfil oficial de Twitter del neerlandés, sonriendo y con un nuevo cambio de look junto a Frenkie de Jong y Rikki Pusch. Desde que regresó de su anterior lesión en el tendón de Aquiles, Memphis ha ido sumando minutos progresivos en liga, siempre saliendo desde el banquillo tras completar unos fantásticos partidos con su selección en el parón de las elecciones. Ahora tendrá que volver a su mejor nivel para reclamar un puesto en el once inicial. Y es que aquí podéis ver precisamente el nuevo look del holandés, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!